Buenas a todos chicos y chicas y voy a presentar esta página web llamada EPUB Libre en esta página puedes descargar muchos libros en serio hay 41.445 todos estos son los países catalán España ni puta idea inglés Inglaterra alemán italiano espera esperando portugués sueco Francia y el gallego y hay aquí 122 libros en preparación España italiano inglés y bueno ahí puedes elegir un libro eso sí necesitas tener uTorrent descargado aquí cliques aquí y descargas por uTorrent puedes crear una cuenta bueno Harry Potter aquí el género y autores es una buena página web la verdad pongo un 8 la verdad un 8 y bueno una buena página web hay de todo aquí puedes buscar el libro que quieras novedades catálogo de colección directorio manuales y foro y bueno eso es todo suscríbete punto de comente con verde comente y adiós aquí también los últimos comentarios bueno 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 Gracias.